Bueno, el premio Nobel de la Paz en 1983, Lech Valesa resaltó la necesidad de ponernos de acuerdo para solucionar los problemas del mundo. El activista por los derechos laborales sostuvo que sólo logrará, se logrará esto a través de la globalización. Lech Valesa volvió al Perú. En esta oportunidad, el premio Nobel de la Paz en 1983 apostó por la globalización como herramienta fundamental para lograr el bienestar de todos los pueblos en el mundo. El expresidente de Polonia y activista de los derechos laborales defendió los beneficios que genera un mundo globalizado al combatir el desempleo. Tenemos que ayudar para que tengan trabajo, para que nosotros tenemos ganancias. Remarcó que en la actualidad vivimos en la época de la palabra, donde necesitamos ponernos de acuerdo para resolver nuestras diferencias. Lech Valesa es un antiguo sindicalista polaco. quien es reconocido por su determinación para resolver los problemas sociales de su país a través de la negociación y la cooperación sin recurrir a la violencia.